Cajamarca Por su bien de carnaval Por su bien de carnaval Y sus muchachas bonitas Y sus muchachas bonitas ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Acá con mi violín Acá con mi violín Acá con mi violín Está flaco y puro hueso Está flaco y puro hueso Por ser tan enamorado Por ser tan enamorado Ya se le arranca El pescuezo Ya se le arranca El pescuezo Agarra las aguas Y échale polvo Así Agua, agua Vamos con el carnaval Agarra la aguas de carición No quiero que me suceda No quiero que me suceda No quiero que me suceda Como a Don Pancho Carrizo Como a Don Pancho Carrizo Que lo sacaron corriendo Que lo sacaron corriendo Como a Don del Paraíso Como a Don del Paraíso Como a Don del Paraíso Mi suegra mucho me quiere Mi suegra mucho me quiere Que hasta de palos me da Que hasta de palos me da Que hasta de palos me da Esos son los cariñitos Esos son los cariñitos De su buena voluntad De su buena voluntad Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Todos lo han hecho pa' mí ¡Vamos, María Palderón Ruiz! ¡A gozar con los cargales! ¡El chubamba! ¡Vamos, María Palderón Ruiz! ¡Vamos, María Palderón Ruiz! ¡A gozar con los cargales! ¡El chubamba! No me voy de aquí Un urco y una callanca Todos lo han hecho pa' mí Ahora sí, 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 sí Ahora no me voy de aquí Un urco y una callanca Todos lo han hecho pa' mí